El informe realizado por el Center for American Progress indica que entre los años 2011 y 2017, el número de peticiones de asilo de personas procedentes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica se multiplicó por 11. El estudio achaca esta tendencia a los altos niveles de violencia que sufren los países de origen de los solicitantes, sobre todo en comparación con estos mismos indicadores en Estados Unidos. El índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes es de 60 en El Salvador, 42,8 en Honduras y 26,1 en Guatemala, frente al 5,3 registrado en Estados Unidos. La publicación de este informe se produce apenas días después de que una investigación del diario The New York Times pusiera de manifiesto que las autoridades estadounidenses perdieron la pista a cerca de 1.475 menores que emigraron a Estados Unidos con sus padres, de quienes fueron separados en la frontera. Según denunciaron en los últimos días diversas organizaciones, a pesar de que la mayoría de estos inmigrantes llegaron al país irregularmente, en numerosos casos la separación se produjo tras haber solicitado asilo en el puerto de entrada, tal y como establece la legislación.